Preparación, formulación y caracterización de adhesivos ionoméricos de poliuretano en base a cosas de interés comercial, ambiental y social. Esta presentación estará a cargo del químico industrial Raúl Garro, quien es estudiante de licenciatura de la Universidad Nacional. El investigador principal de este proyecto es el doctor José Vega Audit. El área de investigación del compañero Raúl es en polímeros y él se le puede ubicar en polidina. Muy buenas tardes. Bueno, para mí un motivo de alegría enorme estar aquí entre ustedes, escuchando resultados de proyectos de investigación que me resultan, la verdad, muy, muy interesantes. Y prácticamente un doble motivo de alegría, porque soy el responsable en este caso también de presentarles los resultados de un proyecto de investigación que brindó resultados bastante, bastante importantes. Y quien estuvo principalmente a cargo de dos instituciones igual, bastante importantes, como es el Laboratorio de Polímeros de la Universidad Nacional y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, donde mi tutor, en este caso el doctor José Vega Audit, es director. Igual, es sumamente interesante ver la gran gama de aplicaciones o de diversos sectores industriales que en este caso se ven beneficiados mediante el uso de adhesivos de poliuretanos. Y llama poderosamente la atención cómo, pese a que tiene características químicas, cada uno de ellos que se ilustran precisamente en esta imagen, cómo un mismo sustrato o cómo un mismo material polimérico logra unir satisfactoriamente o logra converger satisfactoriamente todas estas industrias. Sin embargo, desgraciadamente, la gran mayoría de adhesivos de poliuretano que actualmente se producen a nivel mundial y que evidentemente repercusionan negativamente a nivel país, dado que se importan o se producen en nuestro país, están hechos con base en disolventes orgánicos. Disolventes orgánicos como la metiletilcetona, el tolueno, el acetato de etilo, el alcohol isopropílico y el benzeno. Inclusive, llama igualmente la atención, si nosotros hacemos una consulta muy, muy, muy rápida de algunas fichas técnicas, cómo precisamente estas fichas inclusive se encargan de brindar algunos de los riesgos que tienen a la salud, esos disolventes orgánicos que anteriormente les mencioné. Ahora bien, los disolventes orgánicos no solamente tienen esas repercusiones en cuanto a salud respecta, es decir, como inclusive lo decía la ficha técnica anteriormente mostrada, que en este caso genera afecciones sobre el sistema nervioso central y sobre el sistema o el tracto respiratorio, también el proyecto pretendía, en este caso también va a atacar, tres áreas de no menor importancia. La segunda de ellas es un tema ambiental. Todos los disolventes orgánicos que les mencioné son generadores de compuestos orgánicos volátiles y como está debidamente reportado en la literatura, estos compuestos orgánicos volátiles son los responsables del agotamiento de la capa de ozono y por ende repercuten, en este caso, al calentamiento global, a la que se acelera el proceso de calentamiento global. Una tercera temática o un tercer tópico a abordar en el proyecto era de índole económico. Los disolventes orgánicos son significativamente más costosos si se compara, por ejemplo, contra el agua y aunado a ello las industrias que en este caso necesitan de esos insumos tienen que adquirirlos y también adecuar las condiciones de la industria en tiendas, en este caso, equipo de protección personal para sus trabajadores así como equipos de extracción y ventilación para intentar atenuar los efectos sobre la salud que les mencioné. Y por último, un tema legal. De acuerdo con la Ley 8204 de la Constitución Política de nuestro país, esos mismos disolventes orgánicos están catalogados como químicos precursores para la fabricación ilícita de drogas y sustancias psicotrópicas. Entonces, igualmente, o sea, las industrias pueden utilizar adhesivos de poliuretano, pueden sintetizar adhesivos de poliuretano hechos con base en disolventes orgánicos. Sin embargo, tienen que normarse o tienen que estar debidamente inventariados según la normativa, en este caso, del Ministerio de Salud. Ahora bien, o sea, las industrias o las personas que aplican este tipo de adhesivos que también están expuestos no pueden, en este caso, limitarse a utilizar este tipo de materiales, bueno, simple y llanamente porque tienen adhesivos, perdón, porque tienen, en este caso, disolventes orgánicos. Entonces, debemos de pensar, entonces, en una alternativa para precisamente gozar de los beneficios de los cuales sabemos que tienen los adhesivos de poliuretano, pero, en este caso, generar algún tipo de sustitución de productos, en este caso, de materias primas para lograr los rendimientos. María Ángeles Pérez, quien es una tesista doctoral en el año 2005, publica, entonces, dos potenciales alternativas para los adhesivos de poliuretanos con base en disolventes orgánicos. La primera de ellos son los adhesivos termofusibles de poliuretano, los tipos hotmail. De pronto, o sea, creo que la imagen es bastante clara, pero lo más similar son las famosas pistolas de silicón que se utilizan, más que todo, en la sabanería. Sin embargo, si el sustrato, en este caso, es termosensible, cuando yo llegue a aplicar el adhesivo, en este caso, voy a dañar el sustrato. Igualmente, en cuanto a proceso de manufactura, son considerablemente diferentes a los adhesivos o a la manufactura, en este caso, de los adhesivos de poliuretano a base de disolventes orgánicos. Y la segunda de las alternativas son las dispersiones acuosas de poliuretano. Las dispersiones acuosas de poliuretano, también se ha reportado que tienen un menor grado de toxicidad. Algunos artículos científicos, inclusive, reportan que son significativamente más económicos con base en los hechos, con base en disolventes orgánicos. Y, igualmente, también se ha reportado que tienen rendimientos iguales o similares. Vamos a ver cómo nos va en el proyecto, como más adelante les voy a mostrar a los adhesivos. Igualmente, el proceso de manufactura es bastante parecido a los convencionales, si es que cabe el término. El gráfico 1 es bastante claro, es bastante claro en ese sentido. Si nosotros realizamos, en este caso, un muestreo de la cantidad de patentes emitidas por periodo, al menos de los años 90 hasta al menos junio del presente año, nos damos cuenta cómo existe una gran cantidad de patentes, inclusive la misma literatura reporta que mucho de este tipo de investigación se ha dado en laboratorios industriales especializados. Y eso implica, por lo tanto, que el acceso a la información de pronto no sea tan sencillo. Cuando nosotros estamos hablando de patentes o estamos hablando de laboratorios privados, es complicado accesar precisamente a ese tipo de información. Y el gráfico 2, lo que muestra, en este caso, la cantidad de artículos científicos publicados en el mismo periodo para las dispersiones a cosas de poliuretano. Hay un desfase enorme, es decir, se han generado muchísimas patentes, en este caso, si lo comparamos, en este caso, con la cantidad de artículos científicos. Eso quiere decir que aún existe cualquier cantidad de tópicos que siguen sin ser abordados y que precisamente el proyecto pretendía atacar. En sí, igual, o sea, con base en la primera de las figuras en donde se les mostraba, en este caso, la cantidad de sectores industriales involucrados, y yo les comentaba que llamaba la atención de cómo una misma molécula, un mismo material polimérico, logra unirlo satisfactoriamente, es precisamente esta explicación que es lo que quizá todos los libros de materiales poliméricos enfatizados a poliuretanos hablan, que son estructuras copoliméricas en bloque compuestas de, en color azul, segmentos blandos, que son compuestos rígidos y con una relativa baja polaridad, y compuestos rígidos que tienen, en este caso, una elevada polaridad y, igualmente, tienen bastante rigidez. Entonces, cuando nosotros pensamos en una interfase hecha de dos segmentos con características químicas completamente diferentes, nos vamos a encontrar con esa divergencia, de pronto, de propiedades, y entonces, inclusive, podemos hallar que se presenta lo que se muestra en esta imagen. Ahora bien, si nosotros vemos esta estructura, a excepción de, pronto, lo que está en verde, estamos prácticamente hablando de una macromolécula invisible por completamente en el agua. Entonces, ¿cómo es que nosotros generamos que un poliuretano, naturalmente insoluble o invisible en agua, generara, en este caso, utilizar o lográramos ingresar a la matriz el agua? Y es, precisamente, mediante la inserción de un emulsionante interno iónico, como es el ácido dimetilol propiónico. El mismo va a generar, por lo tanto, que se formen micelas, en donde en el interior, igualmente, se van a formar esas interfaces o esa incompatibilidad entre segmentos, pero, precisamente, esos emulsionantes internos, como su objetivo generalmente lo dice, va a intentar disminuir o reducir la tensión interfacial que existe entre el agua y entre el polímero. Igual, dentro de nuestro estudio, nos encargamos, precisamente, de evaluar dos características que son sumamente relevantes para efectos de estabilidad en este tipo de materiales, que es la relación de segmentos duros por segmentos blandos y también cuál va a ser el efecto que va a tener, en este caso, la inserción de ese emulsionante interno iónico. El objetivo general, por lo tanto, era diseñar formulaciones de adhesivos de poliuretano de interés comercial, ambiental y social. La sección experimental, bueno, en realidad, eso es un muy, muy breve resumen. Inicialmente, planteamos un diseño experimental, el cual que, por factor tiempo, no podemos presentar acá, pero, en sí, se planteó un diseño factorial 3 a la 2 y se optimizó, en este caso, con una metodología de superficie de respuesta. Y, se estudiaron las dos variables que la mencioné, la relación segmentos duros y blandos y el porcentaje de MPA. Nos encargamos, precisamente, igual, de realizar esa formulación de adhesivos dionoméricos y los caracterizamos. Hicimos pruebas técnicas y también hicimos caracterizaciones electrocinéticas y químicas, precisamente, para hacer una breve comparación con lo que teníamos en la poca literatura que acudimos o que teníamos acceso, perdón. Los cuales, caracterizaciones como la medida del pH, contenido de sólidos, tamaño de partícula, potencial Z, viscosidad de Brookfield, y también hicimos ensayos con riometría de platos paralelos. Igualmente, preparamos láminas sólidas de ese mismo adhesivo para intentar simular o ver cuál era el comportamiento del adhesivo una vez que estuviese seco. Igualmente, nos encargamos de hacer caracterizaciones químicas, térmicas, y hacer ensayos mecánicos del adhesivo. Es decir, ver qué tan eficaz o cuál era la capacidad adhesiva de ese pegamento. Es decir, caracterizaciones térmicas del tipo de análisis termogravimétrico o calorimetría diferencial de barrido, y caracterizaciones químicas como espectroscopía de resonancia magnética nuclear protónica y espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier. El ensayo de Pelavente es precisamente esa caracterización que les estaba mencionando, que era la encargada de cuantificar la capacidad adhesiva del pegamento, y en la cual fue nuestra variable de respuesta para nuestro modelo experimental, en donde finalmente hicimos ese análisis estadístico de resultados. Es muy importante señalar que, bueno, estas son las dos variables, igualmente, y estos fueron los niveles a los que se elevó esas variables. Así que la nomenclatura que vamos a utilizar de ahora en adelante, el DPU, que son las primeras tres letras, responde en este caso a esta dispersión de poliuretano. Los primeros dos números van a corresponder a la relación segmentos duros-blandos, y el tercero de los números, el porcentaje de ácido dimetilo-propiónico o el emulsionante interno que aplicamos y que queríamos estudiar. Y algunos de los resultados. Entonces, por ejemplo, obtuvimos pH muy cercanos a la neutralidad, y es que precisamente así se suministran a nivel comercial, y es necesario suministrarlos en un pH cercano a la neutralidad para que sean adhesivos estables en el tiempo. En el momento en que nosotros sobrepasamos valores de 8,5 o estamos por debajo de valores de pH de 6, el sistema colapsa. Entonces, van a ser dispersiones o van a ser adhesivos cuyo tiempo de vida va a ser muy corto. Igualmente hicimos, o esos son parte de los resultados del porcentaje de sólidos, son sistemas que como están hechos en base de agua, el calor latente de eliminación o el calor latente de evaporación con el que estamos utilizando es el del agua. Y es un calor latente de evaporación muy elevado si yo lo comparo con el calor latente de evaporación de los disolventes orgánicos. Es decir, el disolvente que yo tengo que estar eliminando en este caso es agua, y por ende el porcentaje de sólidos tiene que ser lo más elevado posible para intentar disminuir ese tiempo de secado. Igualmente son, o se obtuvieron porcentajes de sólidos sumamente buenos, inclusive con algunos que se reportaban en la literatura, en un ámbito entre el 35 hasta casi un 50% en dependencia de la formulación. Igualmente, esos son partes de los resultados del diámetro de partícula y de potencial Z, en donde cabe destacar que bueno, pese a que no obtuvimos de pronto una tendencia, que es lo que uno generalmente intenta encontrar, igual en dependencia de la formulación estamos obteniendo dispersiones donde tenemos tamaños de partículas a nivel de la nanoscala. Son nanopartículas en algunos casos o micropartículas en caso de formulaciones como la del 176, por ejemplo. Y el potencial Z nos viene precisamente a corroborar dos cosas. Uno, para que sean dispersiones a cosas o para que sean adhesivos bastante estables en el tiempo o que sean muy estables con respecto al tiempo, se necesitan potenciales Z inferiores a menos 40. Eso es lo que estamos obteniendo. E igualmente, el emulsionante interno que estábamos precisamente neutralizando era del tipo carboxilato. Entonces, igualmente teníamos que obtener nanopartículas o, en este caso, partículas, cuyo entorno químico esté cargado negativamente y de ahí los valores de potencial Z igualmente negativos. La reometría de platos paralelos, igualmente nos arrojó información bastante interesante. La primera de ellos era cómo va a variar la viscosidad conforme aumenta precisamente el esfuerzo de cizallamiento. Y se presenta en tres fases muy interesantes. En un inicio, que es en el periodo de almacenamiento, por ejemplo, el adhesivo, cuando yo lo tengo sin aplicar o completamente almacenado, la viscosidad es máxima. Pero en el momento en que yo empiezo a aplicarlo, nótese que la viscosidad debe disminuir para lograr una mayor, o para lograr mayor eficacia en cuanto a aplicación al respecto. Sin embargo, no era precisamente ese nuestro interés a la hora de hacer reometría de platos paralelos. Queríamos ver cómo se comportaba reométricamente el adhesivo con respecto a se iba dando un aumento de la temperatura. Entonces, en este caso, estamos viendo cómo conforme va aumentando la temperatura, el módulo viscoso es ligeramente superior al módulo elástico. El módulo elástico son las gráficas en rojo. Y conforme se va aumentando la temperatura, poco a poco se van las pendientes equiparando entre sí o se van asemejando. Eso precisamente responde a un punto de gelación en donde las partículas se van agregando y en donde precisamente esa agregación genera cada vez agregados más grandes, se interconectan y se da el famoso punto de gelación, que es un punto intermedio o precedente al estado sólido. Cuando las dos rectas, en este caso, las dos curvas, en este caso, generan o estén en modo horizontal, eso es un comportamiento característico de los sólidos. Y eso era precisamente parte de los resultados que queríamos observar mediante reometría. Igualmente, como les mencioné, caracterizamos las láminas sólidas de poliuretano. Estos son algunos de los resultados, son grupos funcionales característicos de una unidad repetitiva que en este caso estamos proponiendo, pero que es bastante compleja. Algunos de esos grupos se van a solapar entre sí, pero igualmente es posible observar algunos de ellos, o al menos los más característicos. Y esta caracterización espectroscópica la complementamos con resonancia magnética nuclear, en donde precisamente también algunos de esos hidrógenos característicos es posible observarlos en esta técnica. Si nosotros nos enfatizamos en estas tres regiones específicamente, es posible cuantificar, de acuerdo con una publicación de Cubac en el 2008, el porcentaje de segmentos duros que va a tener, en este caso, el material polimérico, como una medida, podría decirse, del rendimiento de la eficacia de la reacción. Cuando se sintetizan polímeros es muy complicado tener rendimientos muy, muy, muy elevados, pero nótese que igualmente, de acuerdo con un porcentaje de segmentos duros estequiométricos, lo cual nos muestra la línea en azul, si se compara con la línea roja, pues obtuvimos un porcentaje de segmentos duros aceptables. Eso quiere decir que en términos muy generales, el rendimiento de la síntesis fue bueno. El análisis termogravimétrico son tres grupos o tres tipos de segmentos característicos, como les mencioné, hay segmentos duros y hay dos tipos de segmentos duros y un segmento blando específicamente, y por ende es que hay tres eventos de descomposición térmica. Los primeros dos eventos de descomposición térmica corresponden precisamente a los dos tipos de segmentos duros y el tercero de ellos al segmento blando. Sin embargo, realmente quiero hacer énfasis en la primera temperatura de descomposición, que es por encima de los 257 grados Celsius. Quiere decir que térmicamente ese adhesivo tiene muy buena resistencia. La calorimetría diferencial de abarrido, bueno, igualmente nos arrojó resultados interesantes. Todo lo concerniente a segmentos blandos, en cuanto a segmentos blandos respecta, nos encargamos de publicarlo en la revista biroamericana de polímeros. Nosotros nos encargamos de, en este caso, sintetizar en primera instancia ese segmento blando y bueno, obtuvimos en este caso una temperatura de transición vitran, que es donde, en este caso, el adhesivo va a tener o va a transicionar de un estado rígido a un estado muchísimo más gomoso, por debajo de los menos 47 grados Celsius. Al parecer, en dependencia de la formulación, no hay muchísima relevancia sobre la temperatura de transición vitre y una temperatura de fusión cercana a los 33, 35 grados Celsius. Igualmente, repito, al parecer, en este caso, la inserción de grupos diónicos no genera un cambio significativo sobre los valores de temperatura. Y, por último, y no menos importante, el ensayo de pelado en té. Igualmente, nosotros quisimos compararlo con un adhesivo de poliuretano comercial, por obvias razones no reservamos el nombre, pero cabe destacar que una de las formulaciones que nosotros nos encargamos de sintetizar en el proyecto, al parecer, tuvo precisamente resultados de fuerza de pelado muchísimo mayores a ese adhesivo comercial. Igual, este, el sustrato que nosotros utilizamos para probar ese adhesivo era PVC flexible. Y, este, pues nada, o sea, decimos que al parecer es mejor porque básicamente ese modelo experimental que les mencioné inicialmente y que, bueno, por tiempo no les presentamos acá, al parecer, este, sí presenta resultados significativos. Algunos de los principales logros académicos, bueno, este proyecto, pues, gracias a este proyecto tuvimos participación en un congreso bastante importante que hubo a nivel panamericano, que fue, en este caso, auspiciado por el PASI. Hace dos semanas también participamos en la Semana de la Nociencia y Nanotecnología. E, igualmente, hemos estado participando en otros trabajos, en otros talleres. Ya había un artículo publicado en este caso y vienen Dios primero dos en camino. Y, bueno, igualmente generó una tesis de licenciatura que, bueno, en este caso fui yo el encargado de realizarle y que esperamos tenerla ya lista pronto. Y, bueno, eso sería lo nuestro. Agradecerle la atención e, igualmente, agradecer muchísimo al Laboratorio de Polímeros de la Universidad Nacional, al Laboratorio de Nanotecnología y, en este caso, usted es, en general, el grupo investigador, Marina Lixquivel, don Guillermo Jiménez, que en la mañana tuvo una presentación, Pablo Jiménez Bonilla y doña Carla Ramírez Amador. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Cabezas que nos va a presentar los resultados obtenidos en el proyecto Sintesis y Evaluación de la Actividad Biológica de derivada de mixtos del antituborales de galomicina González Biliares. El doctor Cabezas obtuvo su doctorado en la Universidad de Simon French, en Canadá. Su área de investigación es síntesis química, es catedrático docente de la Universidad de Costa Rica y tiene, a su haber, 30 publicaciones científicas. Gracias. 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 Muy buenas tardes. El día de hoy básicamente quería enseñarles algunas de las resultados que obtuvimos en este proyecto. Básicamente en este proyecto lo que queríamos era sintetizar un compuesto que tiene propiedades antituborales llamado la golfomicina y no solo queríamos evaluar sus propiedades antituborales sino que queríamos también formar ciertos derivados unidos a sales biliares y ver si la actividad de este compuesto aumentaba o no. Veamos un poco los antecedentes. A inicio de los años 90 se publica este compuesto, la síntesis de este compuesto que primeramente debo decir que no es un producto natural sino que es un producto sintético. Es un producto que se diseñó como posible antitransferir. Y efectivamente mostró concentraciones de IC50 de 3.4 micromolar contra células MB49 de carcinoma de vejiga en ratones. Paralelamente podemos tener un poco de información sobre ácidos biliares. Una característica de los ácidos biliares es que pueden ser utilizados como transportadores de compuestos activos. Trabajos publicados por ASRA podemos ver aquí un par de ejemplos derivados. Aquí tenemos en este compuesto esteroidal de cuatro ciclos un derivado que fue unido aquí en el carbono 24. En este caso tenemos un tiazol con una beta-lactama que es una unidad característica de antibióticos como la penicilina. En el caso específico en que estos dos grupos R, R1 y R2 son hidrógenos, este derivado que tenemos aquí presentó una concentración inhibitoria mínima de 16 microgramos por mililitro contra el hongo cándida albicans. Otro ejemplo que nos presenta este autor ASRA es este que tenemos aquí donde tenemos el núcleo esteroidal con sus cuatro anillos y la cadena aquí en el carbono 24 le unieron un aminoalcohol. En este caso un derivado de cloroanfenicol. En este caso este compuesto el que tenemos aquí con número 15 donde este grupo R1 y R2 son hidrógenos presentó IC50 de 62 microgramos por mililitro contra criptococos neoformans. Entonces básicamente la idea de nuestra era tomar ese primer compuesto la golfomicina, número uno, sintetizarlo a nivel de laboratorio, desarrollar una nueva metodología de síntesis y posteriormente tratar de unirlo a una sal biliar a ver si lográbamos aumentar su actividad antitumoral. El segundo objetivo, bueno pues ya como les dije una vez sintetizado el núcleo de la golfomicina era pegarlo en una sal biliar específicamente aquí en el carbono 24. Ahora, cuando uno se enfrenta a un problema de síntesis de este tipo lo primero que uno hace es imaginarse el compuesto bueno en este caso tenemos un anillo de seis miembros y por aquí un segundo ciclo de diez átomos lo primero que uno hace es imaginarse ese compuesto como si fuera la unión de un montón de piezas. Todo ese montón de piezas pues nos van a formar ese todo el compuesto total. Nosotros decidimos poner estas dos piezas específicamente y formar este enlace entre este carbono de este triple enlace con este anillo y este otro que tenemos aquí este carbono del triple enlace con este compuesto carbonílico. Más adelante van a ver por qué escogimos esa estrategia. Una vez que uno decide cuáles son esas piezas del rompecabezas pues el siguiente punto es evidentemente separarlas y empezar a formar cada una de esas piezas. En nuestro caso nuestra tarea empezó por formar esta pieza que tenemos aquí esta pieza de este rompecabezas que tiene varias particularidades. Número uno desde el punto de vista químico eso se llama un alcohol bis-pomo-propargílico. Una característica de este tipo de alcoholes es que si nosotros tomáramos un plano de simetría y lo pasamos a través de ese compuesto en donde este grupo H está en ese plano vean que vamos a tener una parte por encima del plano y otra parte por debajo del plano. Y resulta que esas dos partes tanto la que está por encima como la que está por debajo del plano son idénticas. Entonces ese compuesto es simétrico. Partiendo de eso ya uno empieza a formarse una metodología de síntesis. Entonces decidimos que estos tres átomos de carbono o estas tres piezas estos tres carbonos esta pieza iba a ser una pieza fundamental y por esa misma situación de simetría esa misma pieza fundamental pues la tenemos aquí en la parte de abajo del compuesto. Entonces lo que decidimos para formar esa primer pieza o lo que uno piensa cuando va a ser un enlace carbono a carbono cuando uno trabaja en síntesis es que la forma de pegar carbonos es que una de esas partes tenga carga negativa o exceso de electrones y la otra tenga carga positiva o deficiencia de electrones. De esa forma es que uno logra hacer ese tipo de uniones. En este caso si vamos a formar una carga negativa en este extremo por aquí en este otro extremo en el carbono terminal de este triple enlace vamos a tener un hidrógeno ese hidrógeno es un hidrógeno más ácido que los que tengamos en este extremo entonces si formamos una carga negativa aquí por fuerza se nos va a formar también otra carga negativa aquí entonces básicamente esas eran las piezas con las que disponíamos construir esta molécula ahora si tenemos carga negativa en cualquiera de los extremos pues esas cargas negativas no van a estar solas tienen que tener una contraparte en este caso un contrarión ese contrarión metálico pues va a ser un átomo de litio entonces ya tenemos aquí el primer fragmento o la primera pieza de ese rompecabezas este tipo de compuestos que se llamaría 1,3 dilitio propino lo que teníamos que hacer consiguientemente era unir estas piezas del 1,3 dilitio propino con un átomo de carbono que tuviera este tipo de funcionalidad no podemos encontrar en el laboratorio un compuesto de este tipo que tenga una carga positiva entonces tenemos que buscar algo que nos emule ese tipo de compuesto en este caso pues utilizamos derivados de ácidos carboxílicos en este caso cloruros de ácido algo importante es que para empezar a sintetizar este tipo de reactivo el 1,3 dilitio propino ya nosotros teníamos cierto camino andado ya habíamos estado tratando de preparar este tipo de reactivos y ya teníamos varios trabajos hechos el primero de ellos donde preparábamos el 1,3 dilitio propino a partir de este material que se llama aleno este material de partida es número uno es un gas y número dos como ustedes pueden ver tiene un precio bastante elevado 170 gramos de este material de partida llamado aleno anda alrededor de 2 mil dólares ya uno ves una vez que uno lo importa ya puesto aquí en el país podemos estar hablando de 3 mil dólares por 170 gramos evidentemente es un método bastante caro habíamos diseñado entonces un método que podía ser mucho más barato para preparar el mismo tipo de reactivo en este caso el material de partida se llama bromuro de prop argilo y el costo de esos mismos 170 gramos andan en alrededor de 141 dólares 15 veces más barato evidentemente esta fue la metodología que escogimos para preparar este reactivo el 1,3 de litio propino el cual se puede preparar por tratamiento del material de partida bromuro de prop argilo con dos equivalentes de nebutil litio a menos 78 grados entonces ya resulta evidente porque fue que esas dos piezas de rompecabezas las partimos donde las partimos y escogimos ese material de partida ¿cuál fue la estrategia que seguimos? bueno inicialmente poner a reaccionar ese reactivo químico el 1,3 de litio propino cuya preparación ya teníamos ponerlo a reaccionar con derivados de ácidos carboxílicos donde este grupo X puede ser un grupo OR en cuyo caso estamos hablando de un éster o que ese grupo X sea un átomo de cloro en cuyo caso estamos hablando de un cloruro de ácido una vez que optimizamos las reacciones entonces básicamente lo que ocurría es que este reactivo el 1,3 de litio propino se adiciona sobre este carbono este grupo X se va como grupo saliente tenemos ahí un intermediario que tiene todavía un carbono con carga parcial positiva el 1,3 de litio propino que se usa en exceso vuelve a reaccionar aquí y aquí ya tenemos prácticamente montado el esqueleto que andamos buscando quedan dos átomos de litio unidos aquí en los carbonos terminales eso significa que aquí hay cargas negativas entonces al final de la reacción lo que se hace es simplemente adicionar agua adicionar un medio ácido y estos triples enlaces se van a protonar en este caso vean que estamos hablando de un compuesto genérico donde este grupo R puede ser puede tener varias funcionalidades puede ser un anillo aromático puede ser una cadena hidrocarbonada puede ser un hidrógeno en el caso de que sea un hidrógeno pues llegamos a la material de partida o a esa pieza de rompecabezas que andamos buscando una ventaja de este método es que si en lugar de agregar medio ácido y protonar esos triples enlaces agregamos una segunda molécula que tenga por ahí una carga positiva o parcial positiva pues podemos hacerla reaccionar con estos extremos acetilénicos y que en ese caso obtener de nuevo un alcohol bísomo propargílico pero altamente funcionalizado aquí en estos extremos resultados que obtuvimos una vez optimizadas las reacciones empezamos con cloruro de benzoilo que es este reactivo que tenemos aquí donde este grupo R va a ser un anillo aromático reacciones con el 1,3 de litiopropino menos 78 grados nos produjeron el primer alcohol bísomo propargílico en este caso sustituido con un anillo aromático con un rendimiento de 57% que es un rendimiento bastante bueno si uno se pone a ver que uno está haciendo una funcionalización bastante grande del material de partida y está obteniendo un producto altamente funcionalizado debido a esto antes de ponernos a preparar el material de partida que vamos a usar para la síntesis de la golfomicina decidimos preparar una serie de derivados de este estilo para mostrar que esta metodología iba a tener una amplia aplicación desde el punto de vista de síntesis algunos derivados que preparamos fueron también con anillos aromáticos en este caso poniendo una sustitución de un átomo de cloro o sustitución aquí con un grupo alquílico en este caso un grupo terbutilo y en los tres casos vean que los rendimientos andan cercanos al 60% rendimiento rendimiento que es bastante bueno otro derivado que hicimos fue utilizar dos anillos aromáticos aquí un derivado de naftaleno e igual se produjo el alcohol bisomopor paragílico un rendimiento bastante bueno regresando a la estrategia sintética pues habíamos hecho varios productos de este estilo quisimos agregar un segundo electrófilo o algún segundo compuesto que pudiéramos pegar en estas posiciones del triple enlace y tenemos aquí tres ejemplos el primer caso en lugar de adicionar ácido o agua adicionamos para formaldehído y logramos alargar la cadena en los dos extremos con un átomo de carbono y un grupo hidroxilo esto es básicamente un trial col altamente funcionalizado que podemos obtener en una reacción de un solo paso rendimiento de 44% de nuevo es relativamente bueno si se da uno cuenta que está uno haciendo una alta transformación segundo caso hicimos la adición de N formil morfolina para introducir un grupo aldeído específicamente en una de estas posiciones y finalmente con yodo metano para metilar estas dos posiciones del triple enlace una vez que teníamos varios ejemplos con compuestos aromáticos decidimos explorar la reacción con derivados alquílicos en este caso con una cadena de 5 carbonos aquí empezamos con cloruro de benzo con cloruro de hexanobilo perdón bajo las mismas condiciones reacción de menos 78 grados a 0 grados con el 1,3 de litio propino sin embargo en este caso a pesar de que obtuvimos el alcohol bisomopropagilico obtuvimos un producto secundario aquí en este caso en esta cadena tenemos un grupo alénico un problema de este tipo de mezclas es que estos dos compuestos tienen mismo peso molecular mismas propiedades físicas misma solubilidad mismo punto de ebullición si uno los corre en una cromatografía una columna cromatográfica corren igual no se pueden separar entonces esto es un problema y cuando uno revisa la literatura se da cuenta que este tipo de mezclas son problemáticas justamente por eso porque no pueden separarse sin embargo se nos ocurrió tratarlo con 3-aminopropilamida de potasio esperando que esta base fuerte pudiera traernos este protón que tenemos aquí en esta parte alénica que este par de electrones se movieran para acá nos formaran el triple enlace y el otro par de electrones simplemente se se moviera entonces estábamos tratando de convertir este compuesto en este otro compuesto que es el que andábamos buscando nos produjo mucha satisfacción ver que después de la reacción todo este producto secundario se transformó en el producto que andábamos buscando y obtuvimos el producto de interés en un 55% de rendimiento en este punto pues ya necesitábamos tener nuestro material de partida nuestro pieza de rompecabezas que nos hacía falta en el cual este grupo iba a ser un hidrógeno aquí tenemos el caso donde hicimos reacción con formiato de etilo la propargilida o el 1,3 de litio propino y después del tratamiento ácido logramos obtener ese compuesto que nos habíamos planteado desde un inicio que era esa pieza del rompecabezas en un 33% sin embargo ya habíamos desarrollado una metodología para preparar este tipo de alcoholes que eso fue así como un beneficio adicional una vez preparado entonces este compuesto este alcohol bisomo propargilico que era esa pieza de rompecabezas que les dije al inicio pues entonces el segundo paso era unir esa pieza de rompecabezas con esta otra pieza que habíamos decidido entonces básicamente la estrategia que utilizamos fue tratar de pegar este carbono de este triple enlace con este carbono de este anillo aromático para hacer eso entonces utilizamos pusimos un yodo en esta posición y partimos de este material de partida el alcohol cortoyodo bencílico y esta otra pieza de rompecabezas que ya habíamos sintetizado ya habíamos producido simplemente el alcohol lo protegimos con un grupo protector de alcoholes un silano un éter de silicio pusimos a reaccionar estas dos unidades con el objetivo de hacer esta primera unión bajo catálisis de paladio y en presencia de sales de cobre y efectivamente logramos formar este tipo de unión lo que nos faltaba era tratar de pegar este carbono del triple enlace a este otro carbono de aquí para poder cerrar el ciclo siguiente paso que hicimos fue la oxidación del alcohol bencílico una oxidación suave para obtener el aldeído correspondiente y posteriormente tratar de hacer este cierre aquí en este cierre consumimos muchísimo tiempo final de cuentas notamos que la básicamente tenemos que usar una base abstraer este hidrógeno formar una carga negativa y cerrar la base que mejor los mejores resultados nos dio fue la hexametil disilacida de potasio logramos formar la carga negativa aquí cerrar el compuesto sin embargo el rendimiento es bastante bajo en este caso el cierre nos dio apenas un 12% posteriormente la oxidación de este hidroxilo para formar el compuesto carbonílico es decir el doble enlace y la remoción de este silicio pues nos llevaría al compuesto que andábamos buscando que era la golfomicina un pequeño problema es que esta síntesis especialmente por este paso que da un bajo rendimiento la síntesis total nos dio un rendimiento de alrededor de 1 o 2% en este caso entonces nos devolvimos otra vez a diseñar otra estrategia sintética pero mientras tanto empezamos a preparar algunos derivados con sales biliares básicamente escogimos dos sales biliares para utilizar para preparar los derivados ácido cólico y ácido desoxicólico no les voy a presentar toda la metodología de síntesis que hicimos básicamente que si les voy a contar es que lo que hicimos fue formar aquí una amida pero no en el carbono 24 como les enseñé en los primeros ejemplos de la parte de antecedentes sino aquí en el carbono número 3 preparamos 12 compuestos derivados de ácido cólico y desoxicólico que podemos agrupar en varias familias esta columna que tenemos aquí a la izquierda todos derivan de ácido cólico vean que tienen exactamente el mismo grupo sustituyente aquí en el carbono 3 y la diferencia es aquí en el carbono 24 en algún caso vamos a tener el ácido carboxílico en otro caso la sal y en otro caso el alcohol correspondiente aquí a mi derecha tenemos otra familia de derivados que hicimos todos ellos tienen el mismo derivado aquí en el carbono 3 todos derivan del ácido cólico y la misma variación un ácido carboxílico en el carbono 94 una sal en el carbono 94 o un alcohol también en el carbono 94 otras dos familias que hicimos también derivadas de ácido cólico y estas dos de aquí lo que hicimos fue simplemente cambiar los sustituyentes y dos compuestos más que hicimos a partir de ácido desoxicólico donde no tenemos aquí el grupo OH en la posición 7 estos compuestos los probamos contra distintas líneas celulares dos líneas de celulares de cáncer hepático una línea de celular de adenocarcinoma colorectal y células mononucleares que nos sirvieron como blanco vamos a hacer un resumen de los resultados aquí tenemos algunos de los compuestos probados cosas importantes ácido cólico y ácido desoxicólico todos presentan índices de citotoxicidad mayores a 100 igualmente los IG50 son mayores a 100 todos los derivados que hicimos a partir de ellos presentan citotoxicidades mucho mayores uno muy importante es este que tenemos aquí el C4 que tenemos IC50 de 8.3 micromolar para líneas hepáticas 10.6 para líneas de cáncer colorectal y hay uno más que no está aquí que vamos a llamar que se llama el C7 que en el caso de las líneas SW620 colorectales tiene un valor de 2.7 uno de los valores más bajos reportados estos son los dos que tienen la mayor actividad vean que ambos tienen una característica común ambos derivan del ácido cólico y ambos tienen un alcohol en la posición 24 la única diferencia es la sustitución aquí del carbono número 3 cuando nos vamos a ver microscopías de las células tratadas con estos dos compuestos en el caso del compuesto 4 perdón compuesto 4 el primero que les presenté uno empieza a ver que tiene citoplasma hinchado las membranas también hinchadas en el caso del otro compuesto C4 tenemos ruptura de las membranas celulares y esto es típico de una necrosis y no de una apoptosis entonces lamentablemente este tipo de compuestos a pesar de que tienen alta incidencia con las líneas celulares utilizadas no son específicos también las líneas celulares que utilizamos como blanco son atacadas eso también fue corroborado por ciertas pruebas como la anexina y el yoduro de propidio o ciertos análisis docking que se hicieron sobre el receptor FXR en otras palabras la muerte celular ocurre por necrosis y no por apoptosis en este momento nos encontramos a punto de terminar una muy buena síntesis del núcleo de golfomicina para pegarlo en una sal biliar y probar con este tipo de derivados la actividad cancerígena otros derivados que ya no voy a entrar en detalle finalmente quiero presentarles a todas las personas que han trabajado en este proyecto tenemos a Azuel en Vázquez que con la ayuda de Laura Bolaños presentó su tesis de maestría en este proyecto ella fue quien desarrolló el método que les enseñé al inicio de los alcoholes bísomo propargílicos y fue la que hizo la golfomicina Cristian Umaña que está trabajando en esta última síntesis de la golfomicina que está a punto de terminarla tenemos el grupo de Víctor Hugo Soto Ariel Alfaro Rolando Procúpes Víctor Hugo Soto que básicamente trabajaron en estos derivados de ácidos biliares Luis Felipe Somar Rivas y Jorge Granados del Laboratorio de Ensayos Biológicos de la Universidad de Costa Rica que se encargaron de las mediciones de estos compuestos de las mediciones con las células antitumorales el grupo de Sergio Madrigal de la Universidad Nacional que también tuvimos la ayuda de ellos sintetizando varios de los productos mostrados de las alianzas estratégicas que logramos hacer en este proyecto logramos una pasantía de Luis Felipe Somar Rivas en el Instituto de Biología Farmacéutica de la Universidad de Freiburg donde fue a medir varias de estas actividades logramos un contacto también con la doctora Ingar Merford de este instituto actualmente estamos tratando de hacer algunos compuestos sintéticos también para medir su potencial anticancerígeno finalmente entre los logros académicos tenemos la tesis de Suelen Vázquez la tesis de Luis Felipe Somar Rivas ambas tesis de Machías y ambas fueron premiadas con mención de honor finalmente logramos la publicación de este nuevo método que les hablé al principio de la síntesis de alcoholes bis-homopropargílicos publicada en la revista Tetrahidron Letters nos llenó de mucha satisfacción una comunicación que nos envió la editorial de la revista el artículo fue publicado a inicio de febrero mediados de febrero de este año y para julio mediados de julio de este año 352 veces se había bajado el artículo finalmente quiero externar mi agradecimiento al Consejo Nacional de Rectores CONARE y a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica por el apoyo financiero y todo el apoyo que nos han dado igualmente a la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y a la profesora Ingmar Merford de la Universidad de Freiburg en Alemania y a ustedes por su amable atención muchas gracias pasamos entonces a la sesión de preguntas aquí tenemos a los expositores doña Mirta quien nos habló de polifenoles en algunas frutas tenemos también a María del Mar quien trabajó con las cepas de costidium difíciles tenemos también a Aura quien trabajó sobre la extracción de frutanas nos habló sobre los polímeros y al doctor Cabezas que es la conferencia que acabamos de escuchar así es que si ustedes tienen alguna pregunta para los compañeros por favor hacerla en este momento si primero es una pregunta solo para aclaración personal Aura tal vez fue que entendí mal en el proceso de extracción de las frutanas mencionaste algo sobre control de temperatura para no obtener almidón o para no afectar bueno es la solubilización del almidón no no tiene que ver con frutanas era la aclaración que quería está bien y la otra la otra si 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 me permite que le haga una corrección silla se lo digo así con toda confianza porque creo que lo menciono tres o cuatro veces los carbohidratos no se digieren en el estómago se digieren en el intestino delgado los que no se digieren son los que pasan a colon que eso sí estuvo bien pero solo un detallito ahí por de pronto en otro auditorio eso puede ser más importante ¿alguna otra pregunta aquí por allá? sí tengo también dos una para María Armario otra para Ricardo Raúl este en este caso que ustedes estudiaron fue un episodio muy determinado de un episodio de Arreico en el 2009 en futuras en futuras investigaciones también se centrarían en episodios así tipo epidémicos o más bien irían a ver digamos episodios más corrientes a lo largo del tiempo en realidad nosotros hemos seguido trabajando porque nos interesa seguir no esperar a que haya un brote sino más bien contribuir a que no vayan brotes entonces hemos estado en continuo contacto tanto con el hospital San Juan de Dios como con el México y también nos ha interesado aislar las cepas o sea ir teniendo como una fotografía en el tiempo para saber cuáles cepas están circulando en el hospital porque no les quise entrar en mucho detalle pero es una bacteria esporulada eso significa que es una bacteria que resiste las condiciones ambientales y por eso se mantiene también en el hospital entonces uno espera que se mantenga pero queremos hemos ido haciendo diferentes estudios viendo a ver cuáles son las que hay cuáles circulan y hemos encontrado que básicamente en Abcerve nos cuesta encontrarla o sea fue como en el brote en cambio en Ab1 si le hemos encontrado poco pero si la encontramos y otras cepas de difícil y otros pulsotipos los encontramos entonces no estamos esperando que haya un brote más bien queremos cuando ha aumentado ese es un número nos llaman y tratamos de colaborar y si queremos saber ese comportamiento que se da porque en un momento en Ab1 dio un brote y porque ahora no puede estar presente y no hay un brote y en Abcerve bueno ver a ver si nos aparece creo que últimamente si nos apareció en México en Hospital México en Hospital México lo encontramos entonces si no dejamos como que sea algo un aislado sino que más bien queremos ir como tomando la fotografía continua para para ir estando alertas y poder avisar en el caso que sea necesario si hay que tomar medidas en todo caso ellos siempre están yo creo que eso ha contribuido después de la experiencia que hubo los diferentes hospitales tomaron medidas que creemos que han ayudado a que no se vuelvan a presentar los brotes que si hubo entonces ya si empieza a haber un aumento en el número de casos ya saben las medidas a tomar ya saben cómo manejar los casos qué rutinas o protocolos de limpieza etcétera entonces yo creo que que entre el abordaje en el hospital y el diagnóstico en la universidad hemos podido hasta el momento digamos ir controlando la situación llevándola digamos por lo menos medida y estar alertas en caso que se quiera presentar otro brote y luego para Ricardo Raúl porque es que es que está sí cierto Ricardo es el anterior Raúl sí es que lo estoy viendo en el programa realmente la pregunta es tomando en cuenta la exposición de la mañana de don Edgardo Moreno donde él bueno después de muchos años de desarrollar el producto ya están en la etapa de la patentación de pensar en la comercialización y todo eso bueno cosa que un producto como el que ustedes están prácticamente resultando con es muy importante pensar ustedes como equipo han pensado en seguir esa parte o más bien sería solamente el producto científico verdad la creación de conocimiento como tal y más bien todo lo que significaría comercialización otro tipo de cosas como patentes y eso se lo dejarían a otros sí pero es que hay transmisión en vivo bueno gracias por la por la pregunta yo creo que soy la persona menos indicada para hablar de todo ese proceso de patentes bueno como lo decía igual el doctor Edgardo Moreno es bastante complicado hasta el momento al menos en los alcances del proyecto todo ha sido o todo ha correspondido a divulgación científica pero igual aparte de las intenciones del mismo es que sea un punto de referencia porque igualmente en el laboratorio de polímeros es de pronto esa primera investigación que se da en síntesis en sí de un material o un polímero sintético entonces la idea es seguir generando experiencia en ese sentido en ese camino pero sí si es complicado y si es muy importante yo considero que sí debe ser muy importante trazar esa esa ruta igualmente algo más le iba le iba a mencionar y se lo me dio seguro alguna mentira pero no 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 este sí yo creo que que es solamente esa esa parte sí alguna otra pregunta si no me tomo la libertad entonces para para resumir algunos beneficios que todos los investigadores hemos tenido con esos proyectos del FES es el fortalecimiento de los grupos de investigación también el alcance que hemos podido lograr gracias a también el reforzamiento de muchos equipos en nuestros laboratorios que ahora son usados también por otros investigadores jóvenes como lo anotaron algunos de los investigadores que expusieron y precisamente también cuando los resultados son innovadores que generalmente son innovadores debemos buscar las vicerectorías o las universidades caminos fáciles para poder lograr patentes y lograr productos porque eso no le tocaría al investigador ¿verdad? tendríamos que tener algunas herramientas que de hecho existen sin embargo están trabajando todavía muy lento porque hay que revisar la normativa internacional para productos como las vacunas que bebimos en la mañana o para también productos fitofármacos que pueden salir de estos antioxidantes o de los productos como las frutanas entonces vean que en realidad las investigaciones han arrojado productos muy concretos pero que deben ser tomados por alguien o algo para poderlo llegar a concretar y darle a la sociedad lo que nos ha dado a nosotros y también se debe valorar la duración de los proyectos de investigación ¿verdad? que a veces antojadizamente se les ocurre dos años tres años o entonces tiene que valorarse mucho si en realidad la investigación es para ponerle tiempo ¿verdad? a esos grupos de investigadores entonces desde ese punto de vista les agradecemos mucho su participación a todos los investigadores también muchas gracias y seguir adelante para ver si logramos obtener financiamiento para nuestros próximos proyectos muchas gracias gracias